¡Buenos días, bicharracos! ¿Cómo llevamos el FINDE? Vamos con los retos del FINDE. Para el sábado, reto de habilidad con papel higiénico. Voy a proponer varias progresiones en dificultad, hacer malabares normales con tres rollos de papel higiénico y luego lo voy a ir complicando con equilibrio. Así que ¡vamos a ello! Cogemos tres rollos de papel higiénico. Voy a colocar para que se me vea bien. Tengo que ser capaces de hacer malabares con tres rollos sin que se nos caiga. A ver cuánto somos capaces de hacer, cuánto tiempo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Se me cayó! ¡Bien! ¡Esta es la fácil! ¡Vamos a la progresión difícil! Con una pierna, ¿serémos capaces de hacer lo mismo que hemos hecho con dos piernas en equilibrio? Pues venga, intentadlo. Yo voy a hacerlo con la izquierda. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a ver... ¡Oh! Se me cayó. Vamos a intentarlo de nuevo. No es fácil, ¿eh? Vamos a intentarlo en la izquierda. me cayó. Bueno, como veis no es fácil, intentadlo, chao, pasar buen sábado.